El partido más importante ya está aquí y solo el ganaremos jugando en equipo. Somos deportistas, tenemos valores y queremos aplicarlos jugando contra el cambio climático. Sabemos como tan importante es la salud. Y ahora es la salud del planeta la que está en juego. En pequeños pero grandes gestos, las entidades deportivas de Veradecans marcamos la diferencia. En el número 1, entrenar en transport públic, bici o compartir un coche. En el número 2, vigilar de no deixar ser al llum del vestidor. En el número 3, lluitar-se amb l'aigua justa después de l'entrenament. En el número 4, fer servir ampolles reutilitzables. En el número 5, treballar per la inclusió i la igualtat en el món de l'esport. En el número 4, la la actual cuidemos al del足. En el número 6 Gracias por ver el video.